El amor deseamos silenciosamente cuando cuando amamos conscientemente Por esto solo desear no deseo deseo amar sin miedo a nada y que sea la razón el mejor modo Pues si logro alcanzar lo que quiero y poder amar sin nada temer solo amándolo consigo todo, por eso soy mujer Soy mujer Un regazo de cielo aquí en el mar en el negro de aguas en testes y calidad donde las palmas se mecen cadenciosas y el aire tibio te besa En esta tierra de belleza natura se usa recifes de peces que nos está luchas marinas y caracolas adornan su blanca y celosa arena Yo te invito a bailar en rojo plombe o a bañarte en las playas del rock y pe a marciar por el son en la España y hacer algo en el buen en el oeste cuando llegue de poco el carnaval ya verás como vamos a gozar con el ritmo de un sol frumento, un reggae o un calizo también esta es mi isla de San Andrés esta es mi isla de San Andrés la isla de mi color es mi tierra providencial esta es mi isla de San Andrés esta es mi isla de San Andrés junto de sus paisajes mi tierra providencial y con sus playas y con sus paisajes y con sus mujeres y con su música y con sus playas y sus paisajes y con sus mujeres y con su música y con su música y con sus colis y con sus animales y con sus hijos y con su música y con su música Súper que alegre te saluda muy bien Se me va a estar en el caribe de opinar Aquí en la noche es que juzgó la luz Pero si la luna está en la casa Yo te invito a bailar a Coco Puente O a bañarte en las playas del Roquipe A pasear por el sol a España A cenar luego en el cueste Cuando llegue de Coco el carnaval Ya verás cómo vamos a gozar Con el ritmo de un sol, un vento, un reguebo Un calipso también Esta es mi isla de San Andrés Esta es mi isla de San Andrés Y de rales de mi color es mi tierra providencial Esta es mi isla de San Andrés Esta es mi isla de San Andrés Y de rales de mi color es mi tierra providencial Puede que todo cambie, todo llegue Que el tiempo sea un buen aliado Para llegar y para seguir Pues que el tiempo sea un buen aliado P注 muchas horas Un poco más Puede que algún lugar no se ve Lo que neces a todo que a otros áreas vuelves tanto, que ya no vuelvas nunca más. Será que la vida viene, lo que se va no vuelve, será que la vida puede, en el momento exacto, será que la vida llega, como la luna y el huevo, será que vamos de paso, y no hay camino largo. Tú, 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 tanto, sólo el amor viene en sus manos, aquel albinoto buscándolo, para aprender a ser feliz. Puede, que hoy llegues y donde te encuentre, que si es aquí ya yo te espero, Para volver a comenzar Como si el río llega en paz Será que la vida viene, lo que se va no vuelve Será que la vida puede, en el momento exacto Será que la vida llega, como la luna nueva Será que vamos de paso, y no hay camino largo Será que la vida viene, lo que se va no vuelve Será que la vida puede, en el momento exacto Será que la vida llega, como la luna nueva Será que vamos de paso, y no hay camino largo Cada vez Cada vez que llega un obvio a mi casa Empieza la cosadera de mi papá que ya tiene entrenada Su cara puñetera Vago, peludo, impacial, delicioso Desclamado, demente Son algunos de los nombres que usa Efectuosamente Cuando mi novio me viene a hacer la visita Pues mi papá se la pasa espiando Y se oye mucho silencio brinda A ver, aplaudiando Y lo peor es cuando empiezan las preguntas Mi cadena y la regista Es mucho grato y consult Teniendo todos los papeles para la vida Papá, no me le hagas el feo ес un hombre bueno estuvamos dalam mamarados de los papás y no ¿A qué les gusta? Que si es cierto, que si derecha, eso no. Que si escuchan esta diversión, que si salgan a ese muchachito que no saben lo que quieren, pero no van a caer. Esas son las mejores. Y eso es que me salven. Me salven así. De tener en manos chiquitos y no me lo tendrán ahí como... ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que dice mi papá? Dile que haga. El muchacho ese. ¿De dónde trabaja? ¿Con quién vive y qué hace? ¿No será que alguien le ha dicho que existe una opción de peluquearse? ¿No podrán decirle que es lo correcto y lo más que sé? ¿Qué escucha? Que cuando llegué a la casa se han entregar a otra gente Cuando mi mamá regresó al marido que Rucía medía y con el respete para que no la amarre y la salva, no se convirtió a valer, pero es que nadie se ha dado cuenta en la gracia de la familia y la decencia ¿Qué pobrecito escondé? Debajo de toda esa cantida de mechas ¡Papá! No le hagas el pego en mi hija ¿Qué eres un hombre bueno en papá? No me le hagas el pego en mi hija ¿Qué eres un hombre pueblo? ¿Qué eres un hombre bueno en papá? No me le hagas el pego en mi hija ¿Qué eres un hombre para mi hija? Entonces, como dicen aquí, somos muchas las que tenemos que probar.